Este domingo 2 de julio será el sorteo del gordito de medio año de la Junta de Protección Social y algunos vendedores reportan bajas ventas, otros ya prácticamente no tienen lotería y otros consideran que el fin de semana va a calentar. Sí, demasiado frío, no era lo que esperábamos, ¿verdad? Entonces de ahí, ahí va muy lento, hay que esperar el último momento, ¿verdad? Que es el domingo, pero sí estaba muy, muy, muy bajo, como casi... Yo veo que no hubo información y todo el mundo venía buscando chances por la semana, pero no, la gente como que se está dando cuenta hasta ahora que hay el gordito navideño, ¿verdad?, de medio año. Atribuye usted entonces a la falta de información que puede ser que haya incidido en eso. Sí, faltó información para que la gente se diera cuenta de que había el gordito navideño, pero no, no había mucha información. A pesar de que son buenos premios. O sea, exactamente, aquí hay buenos premios, ¿verdad?, pero no, estaba muy duro la vez. Usted lo puede ver aquí que eso es lo que me queda, gracias a Dios. ¿Le ha ido bien a usted? 100%. Sí. Porque otros colegas suyos reportan más bien que les ha, no les ha ido tan bien. No sé, los que vendemos a precio, a dos mil colones, no tenemos prácticamente. Veo algunas mesas que tiene mucho, pero es que están vendiendo a sobreprecio. Y la gente como que ahora ya se, ya se puso viva. Sí, se pellizcó exactamente, entonces, nosotros sí, gracias a Dios, sí, tenemos... ¿Ya no le quedó nada prácticamente? Sí, yo lo que tengo son, 14 pedazos. Ya no tiene casi ni para el domingo, le llega eso. No, no, estoy más bien pulseándolo, no voy a vender esto para venir mañana. Así, 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 porque... y es uno para la casa muy feo. Muy bien, gracias a Dios. Yo me había tomado unas vacaciones, apenas empecé a vender ayer, por eso es que usted ve que los compañeros ya no tienen. Y yo tengo bastantico, pero es que precisamente, o sea, ayer fue que empecé la venta yo. Pero muy bien, ayer empecé y solo ayer vendí más de 50 enteros y hoy voy por ahí también. Tal vez también ha faltado un poquito de información, nos dicen otros colegas también, fue como muy rápido el boom del gordo de medio año y a veces la gente no está tan preparada. Vieras que sí, mucha gente inclusive viene a preguntar por chances para hoy y, este, sí, lo que vos decís falta de información, porque mucha gente no sabe ni siquiera que este domingo es el domingo que se juega la del gordito de medio año. Y espera entre todo el fin de semana que se le caliente y se le vaya todo. Por supuesto, yo estoy seguro, porque, por ejemplo, los compañeros ya miércoles ya no tenían nada de 150 enteros, que es lo que nos dio la junta a cada vendedor. Este, como te digo, yo entre ayer y hoy ya llevo casi 100 vendidos, lo que me quedan, me queda todavía por delante sábado y domingo y ya lo que tengo son como 50 enteritos. Las personas buscan diferentes números. ¿Cómo le ha ido, ha encontrado, cómo ha visto los precios? No, algunos los andan a 2.500 y como el señor a 2.000, sí. ¿Y qué? ¿Ha encontrado los números? Cuéntenos un poquito. No, ahorita no he encontrado, porque hasta hoy salía a buscarlo y ocupaba 0.3 y 0.66 y ninguno de los dos se ha hallado. ¿Va a caminar un poquito más? Un poquito más, sí, claro que sí. A ver si acaso le llega la suerte. Eso es, sí, claro. Este sorteo se compone de 100 premios directos y 3 premios mayores, un premio de 1.200 millones de colones en 13 misiones, un segundo premio de 240 millones de colones en 13 misiones y un tercer premio de 105 millones en 13 misiones, para un plan de premios de alrededor de 4.000 millones de colones. El precio por fracción es de 2.000 colones y el entero tiene un valor de 20.000 colones. Recordemos que en ese sorteo se juega el acumulado. Solo con la compra de una fracción ya estará participando en esta promoción.